Creo que tengo que sincerarme estos dos meses en que nosotros veníamos jugando muy mal fue parte de la estrategia nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de cómo íbamos a jugar este partido o sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en el semestre así que sufrimos todo este tiempo fuimos castigados bien y merecidamente pero bueno, hoy podemos darnos una alegría inmensa que creo que era la alegría que nos damos nosotros mismos y que le damos a la gente de River que esperaba este partido como una cosa única como debe ser festejando una algarabía total con un sentimiento único que hace que estos partidos se jueguen y se ganen de la manera que se gana hoy Es el típico partido donde el partido era atrabado se abre con un penal y después en el segundo tiempo donde nosotros arriesgamos y tratamos de llegar al empate ellos nos metieron una contra y se ponen 2-0 pero la verdad merecíamos mucho más nosotros en el segundo tiempo y bueno, no logramos hacer el gol no nos dominaron, no nos manejaron la pelota no tuvieron situaciones de gol la verdad que fue un partido raro de explicar desde lo futbolístico tampoco con actitud no fueron más que nosotros la verdad ¿Y qué le faltó? Nosotros no pudimos marcar el gol encontrar la jugada clara del gol que nos hubiera permitido empatar en el segundo tiempo fundamentalmente Gracias por ver el video